Siempre fue más divertido cuando lo hacíamos juntos. ¡Pinches burros! Sí, pinches burros, pero créanme que esta película es mucho más humana que muchos lay-action. El fantástico Señor Zorro es una película financiada por La Fox y dirigida en un comienzo por Henry Selick, quien tras ser fichado para dirigir Coline, daría su lugar a Wes Anderson. Y nos habla como una familia de zorros debe sobrevivir a una sociedad humana netamente industrializada y monopolizada. Suena como una broma, pero en realidad, a grandes rasgos, esa es la trama de la película. Pero fuera de que podría ser considerada como propaganda por varios sectores, la cinta se ha convertido en una de mis favoritas del último tiempo, por tener escenas que genuinamente me llegan. No es tu culpa, es mía. Simbolismos, vacíos existenciales, conflictos amorosos, asaltos a gran escala. Esta película lo tiene todo, además de una hermosa animación en stop motion. Porque necesito que todos piensen que soy el mejor, el fantástico Señor Zorro. Así que busquen su sidra de manzana y pónganse cómodos, porque esto es el resumen de curiosidades de El Fantástico Señor Zorro del año 2009. Pero antes de comenzar, un pequeño mensaje de nuestros patrocinadores. Este video está patrocinado por Chuzzle Chat. Que es una aplicación buenísima para comunicarnos con nuestros seres queridos, ya que no solamente cumple la función de intercambiar mensajes de textos, sino que estos están totalmente seguros. Así que podrás contar a tu pareja tus más oscuros secretos, sin miedo a que se filtren en la red. Además, Chuzzle nos permite hacer videollamadas con una calidad extremadamente buena para hacer una aplicación gratuita. Así que, ¿qué esperas? Baja de manera gratuita esta gran aplicación. Y si lo haces directamente desde el link que voy a poner en la descripción o en el comentario fijado a este video, estarás ayudando muchísimo a mi canal. Gracias nuevamente a Chuzzle Chat por patrocinarnos, y ahora sí, vamos con el video. La cinta comienza como todas las cintas, presentándonos los logos de todas las productoras que estuvieron detrás de esta obra. ¿Sabían que esta fue la última película que utilizó el clásico logo de la Fox de 1994? Acto siguiente se nos muestra en pantalla un texto muy extraño, el cual a primera impresión nos puede parecer incomprensible, pero que tiene bastante sentido una vez avanzamos en la cinta. Otro detalle importante de esta película, y que yo no sabía, es que está basado directamente en el libro de Ronald Dahl, llamado El Fantástico Señor Zorro. No podría ser de otra forma. Mira, casi pareciera que yo planeé esto, de continuar con Charlie y luego con El Fantástico Señor Zorro, pero no, en realidad lo coloqué en la encuesta más que nada porque me lo habían pedido ustedes y no tenía ni idea que estaba basado también en una cinta de doll. A ver cuándo sacamos el resumen de Matilda. ¿Se acuerdan de Matilda, o no? Trependa película. La razón de que exista una adaptación animada a este libro tiene que ver con la infancia de su propio director, ya que Wes Anderson desde pequeño alucinó con las aventuras del Señor Zorro, a tal punto que cuando se le presentó la oportunidad de dirigir una película animada, no dudó un instante en ser el director de esta cinta, su historia favorita de infancia. Y aunque en realidad todo el libro está adaptado a la película, Anderson y compañía se dieron el lujito de colocar escenas extras escritas tanto por Anderson como por otras personas que vienen bastante bien en la película. Tras las presentaciones iniciales, conocemos a nuestro protagonista, el cual solo se le conoce como el Señor Zorro, quien está junto a un árbol escuchando música, gracias a una especie de radio a pilas. Y la canción que escucha el Zorro es la balada de Davy Crockett, la cual pertenece no a otra compañía que a Disney. Volviendo a la cinta, el Señor Zorro estaba en aquel lugar esperando al parecer a su pareja. ¿Qué dijo el doctor? Nada, se supone que es un virus de 24 horas, me mandó unas píldoras. Como los furros que son, ah, digo, como los zorros que son, comienzan a robar en una granja de pichones cercana para poder alimentarse, aunque no contaban con el ingenio de los humanos, quienes le tendieron una trampa. Atrapados en aquella cárcel, el Señor Zorro recibirá una noticia perturbadora por parte de Felicity, su compañera. Estoy embarazada. ¡Wow! Qué reacción más extraña, porque solamente hay dos posibilidades cuando uno se entera que es papá, o hace lo que hizo Homero Simpson. ¿Estás embarazada? ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Qué desgracia! O lo celebras como el mejor logro de tu vida. Y el Señor Zorro en realidad como que tiene una mueca indescriptible, sinceramente. Y también es difícil describir lo que viene a continuación, porque así de la nada pasaron dos años, o doce años en versión furro. Ignoro si el libro habla sobre el escape a estos animales o no, pero sinceramente me hubiera gustado, no sé, una voz en off diciendo algo como Haciendo gala de su apodo, el fantástico Señor Zorro llevó a cabo un escape igual de fantástico. No sé, algo así. Lo que puedo interpretar ya habiendo visto la cinta es que la pareja de Zorro se escapó cavando, aunque tal vez tenga que ver con que esta escena parece que es original de la película. ¿Qué me dices tú? Si seguimos vivos para mañana, quiero que busques otro trabajo. Sí, lo haré. Bueno, para no detenerme tanto, han pasado doce años ya y han cambiado varias cosas en la vida de nuestro protagonista, quien pasó de robar pichones a tener el sueño americano. Ya saben, trabajo, casa, esposa e hijo. Hijo un poco tocado psicológicamente hablando. Estoy enfermo. No lo estás. Tengo fiebre. No tienes fiebre. No quiero ir. Date prisa, se hace tarde. A pesar de que su esposa le dice Somos pobres, pero somos tan felices. En realidad el zorro está aburrido de vivir en aquel humilde hogar. Es así como visita un nuevo potencial hogar. El árbol de Boris. ¡Chustin! Nah, en realidad no es el árbol de Boris, sino simplemente un árbol. El cual está muy barato, ya que está al frente de tres grandes fábricas. Un viejo conocido del zorro, El Tejón, le da más información sobre los propietarios de aquellos monopolios. Solo escucharla. Boris Bonchimin, gordito bajito y frakin. Y ahora tiene un poco más de sentido la frase del comienzo. Hace referencia a esa canción. Y creo que no soy el único que no entiende nada de esa canción solamente al inicio. Villanos indignos, aspecto distinto, más todos malvados al fin. Son tres los grandes peces. Walter Boggis, creador de gallinas. Nathan Burns, experto en gansos y patos. Y por último, pero no menos importante, Franklin Bean. El cual no solo comercia con pavos, sino que también produce la sidra más alcohólica de la región. Mira, cuando me di cuenta que la sidra de manzana era un elemento importante en la película, obviamente recordé a los Simpsons. Si es claro y amarillo, seguro que es juguillo. Si es turbo y picosón, es sidra, muchachón. ¿Qué cuernos dijiste? Dijiste cuernos, ¿verdad? Tú dijiste cuernos. Este es uno de los chistes más sonados de la película porque en la versión latina dice cuernos, pero en la versión original dice maldecir o cuernos fue utilizada en la cinta para censurar cualquier potencial mala palabra. Wes Anderson menciona en varias entrevistas que no hay que darle tantas vueltas porque es simplemente eso, una maldición en lugar de una grosería. Aunque si me preguntan, tengo dos posibles razones para usar esta frase. La primera creo que es evidente, el evitar que la clasificación por edades le suba un nivel y así no sea para todo espectador como finalmente lo fue. Y segundo, pero esto ya es teoría mía, vieron el capítulo de Boa Esponja donde dicen groserías y se censuran así y ahí quisieron copiar la idea. ¿Por qué cuernos no escucha a mi abogado? ¿Dijiste la once? Volviendo a la cinta, luego de una pelea, al final el señor zorro termina aceptando a aquella casa para llenar sus vacíos emocionales. Y digo vacíos emocionales porque de verdad los tiene. ¿Quién soy yo en verdad? ¿Y cómo puede un zorro ser feliz sin una... perdonando la expresión, una gallina en los dientes? Pero no hay momento para sincerarse porque llega un nuevo personaje a pantalla, Christopherson, quien objetivamente es mejor que su hijo en prácticamente cualquier área. ¡Wow! ¡Wow! Tiene talento natural, estoy sorprendido, Christopherson. Ya que no solo es mejor en el béisbol furro, sino que también le roba a la chica a su primo. Como es evidente, Ash se pone celoso, a tal punto que ni siquiera lo deja dormir en su cama. Pasamos de las crisis existenciales del hijo a las crisis existenciales del padre, ya que... El señor zorro tiene un plan. Y el plan es volver a saquear granjas para nuevamente sentirse vivo. Granjas las cuales, debido a múltiples robos, aumentaron considerablemente su seguridad. Pero el señor zorro literalmente tiene un plan, el colocarse antes en moras para dormir a sus guardianes y así evitar contraer la rabia. Un beagle de estos tiene rabia crónica por la que está medicado y si te muerde, te tienen que inyectar en el estómago seis meses. Lo que dice el señor zorro es cierto. A mí una vez me mordió mi perro y me tuvieron que colocar como seis inyecciones en la guata en el estómago y no fue nada bonito, chiquillos. Cuídense de los perros. ¿Y por qué colocar narcóticos en una mora? Pues... Los beagles aman las moras. Y también porque Andersor quería hacer otra referencia a otra obra de Dahl llamada Daniel Campeón del Mundo, donde en vez de usar moras, usan pasas. Y en vez de perros, son faizanes. Gran homenaje a la obra de Ronald Dahl, se pensarán algunos, pero... Los abogados de Dahl la verdad es que no lo pensaron tan así. Ellos creían que estaba al borde del plagio ese detalle. Así que lo que hicieron fue intentar cancelar esta película, a lo cual Anderson no hizo otra cosa que simplemente suplicar que no se cancelara. Qué bueno que no fue así. Así que gracias a las moras llenas de somníferos, comienzan poco a poco a saquear las granjas hasta llegar a la productora de Sidra, donde el zorro se encontrara con un viejo conocido. En estos rumbos no toleramos a los ladrones de Sidra. Y acá me quiero detener un poquito en el cast de la película, en el cast de las voces originales, porque... No solamente son bastante buenas, sino que... Todas esas voces fueron grabadas en exteriores, aunque no lo crean. Esto con la intención de que la película fuera mucho más fiel y los actores se metieran dentro de los personajes de mejor manera. Este ratón fue interpretado en nada más ni nada menos que por nuestro querido Willem Dafoe. El tejón por Bill Murray, El señor zorro por George Clooney, Y su esposa Felicity es interpretada por Meryl Streep, quien aceptó el papel luego de una extraña visita de un zorro a su departamento cuando Streep grababa Mamma Mía. Según ella, estuvieron cerca de 12 minutos viéndose uno frente al otro, una clara señal de que debería convertirse en furra. Digo, aceptar el papel de un zorro en una película infantil. Y a pesar de que el cast original es sencillamente brillante, siento que la versión latina también es muy buena. Esto porque el zorro está interpretado por Pedro de Aguijón Jr. famoso por ser la voz original de Rambo o de Willie Turner. Estaba a cargo de equipo que valía millones, pero aquí no puedo conseguir empleo ni estacionando autos. Los zorros siempre quieren retar al peligro, cazar y vencer depredadores. La rata por Jesse Conde, mejor conocido como el señor cara de papa. Ey, mira Ham, soy Picasso. Mírate nena. Sigues viéndote tan bien como un creme brulee. Y Ash es Victor Ugarte, la misma persona que le hace la voz a Shinji. ¿Creen que soy atlético? ¿De qué estás hablando? Bueno, yo pienso que soy atlético y algunas... Esto es, soy yo. Todos me conocen así. El símbolo para mí. Y siento que este detalle no fue al azar porque vaya que vemos paralismo entre Shinji y Ash durante toda la película. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Cómo le va a tu señora? Era toda una zorrita hace años. ¡Funo! El Duelo a Muerte con Cuchillos comienza, pero es interrumpido por... ¿Cuántas botellas quieres que suba, Franke? Sí, la mamá de Malcolm. Pero ayer te veriste tres. Dewey, fuera de ahí, esa no es tu familia. En ese mismo instante es donde los tres peces gordos tienen una reunión para solucionar el grave problema de los saqueos. Y la solución no es otra que... Es ahí en el tiroteo donde el zorro pierde la cosa más importante para un zorro. Las colas no crecen. ¿No vuelven a crecer? Las de lagartija, sí. No vuelven a crecer. Y tras enterarnos que la cola no vuelve a crecer, tenemos tremendas reflexiones. ¿Por qué Cuerno no escucha a mi abogado? Porque no escuchas a ninguna persona. Aunque no hay tiempo para ponernos filosóficos, ya que continúa la ofensiva de los peces gordos. ¡Todo se acaban! Y luego de ponerse a salvo bajo tierra, ahora sí que hay tiempo para colocarnos filosóficos. Y creí tu promesa. ¿Por qué? ¿Por qué razón me mentiste? Porque soy un animal salvaje. Esta es una de mis escenas favoritas y curiosamente es una escena muy humana. Esta historia es muy predecible. Todos moriremos si sigues igual. Porque el señor zorro por primera vez es sincero con su esposa. Él cambió netamente por su familia, pero en el fondo sigue siendo igual. Estoy tratando de ser sincero contigo. No me importa que quiera ser sincero. Yo sigo insistiendo que uno realmente no cambia y no debería por qué cambiar sino debería mejorar sus puntos negativos. El problema está en que el señor zorro se nota que no lo hizo. Literalmente colocó sus problemas debajo de la alfombra y eso le permitió el no seguir avanzando, el tener aún esa necesidad intrínseca de seguir haciendo lo que hacía antes. Es una interesante dualidad entre las personas que tienes que ser y las personas que quieres ser. ¿Cuál es la correcta? Yo creo que ninguna de las dos. Porque por un lado si tienes una pareja o una familia indudablemente debes ceder para que funcione, pero por otro tener una familia tampoco significa que vayas a dejar de lado lo que hace que seas tú solamente para complacer al resto. Curioso que una película no interpretada por humanos sea tan humana. Mérito de la gente que está detrás de la cinta, no solamente por demorarse meses en animar cada escena, sino porque cada personaje, a pesar de ser animal, representa de gran manera las emociones humanas, como la frustración, la resignación o la avaricia. De hecho, los diseños iban a ser mucho más fieles al libro original, con literalmente lobos simplemente, pero fue el mismo Anderson quien dijo que en realidad deberían vestir de una manera mucho más humana. También fue el mismo Anderson quien dijo que el pelo de las marionetas debería ser en base a pelo animal real y también el pelo de los humanos debería ser en base a pelo de humano natural. Parece que tiene una especie de fijación Anderson con los pelos, ¿o no? O simplemente es un perfeccionista. Y ya para cerrar este segmento de curiosidades, los diseños de los personajes parecen estar basados directamente en la cinta de 1937 llamada La Historia de un Zorro, la cual es una de las cintas clave en el desarrollo del stop motion en el cine. Bueno, volviendo a la película, los magnates siguen con la artillería pesada ante los zorros, quienes deben escapar nuevamente al ritmo de los Rolling Stones y su canción Street Fighter Man. Mientras Flankin bien exhibe su plan en televisión y su corbata de cola de zorro, los zorros por contraparte se encuentran con el tejón, quien le propone a la familia una alianza, ya que su guerra también ha impactado en su hábitat. Y mientras los humanos cantan, probablemente alcoholizados por la sidra, los animales comienzan a saquear para terminar viviendo como reyes. Por cierto, para el que pregunte, esta canción se llama Pity's Song, compuesta por Jarvis Crocker. Muchas gracias, Wikipedia. Las pérdidas de los saqueos han sido millonarias, lo cual evidentemente enoja en demasía al líder de los peces gordos. Por cierto, sabían que esta escena es una clara referencia al ciudadano Kane. Aunque yo, como chileno, no pude evitar pensar en Pancho Velo en Isla Paraíso. Es que es igual, viejo, es igual. Daniel Loe de Cultura del drama estaría muy contento por esta referencia. Mientras los animales disfrutan igual que Camilito cuando cobra sus cheques de YouTube, comienza un ataque con Jidra. Como dato, les tengo que decir que esta fue la única escena de la película donde no se usó realmente stop motion, sino un poquito de CGI. La verdad es que no se complicaron mucho la vida porque era una escena bastante difícil de hacer, sinceramente. Arrastrados por la sidra, termina todos cayendo en unas cloacas. Todos menos Christopherson y H, quienes motivados por recuperar la cola del señor zorro, terminan yendo a la superficie y tras no poder resistirse a los dulces de la señora Pinn, terminan por capturar al talentoso primo. Es por ello que la misión no solo se trata de detener a los granjeros, sino que ahora agrega el rescatar a Christopherson. Pero antes tenemos más momentos reflexivos, ya que ambientados por una hermosa vista. Bueno, no tan hermosa porque en realidad son aguas hervidas las que caen por ahí. No debía haberte mentido, no debía haber seguido robando gallinas en secreto con mi plan maestro. El señor zorro se tomará un momento para sincerarse nuevamente. Creo que tengo un problema porque necesito que todos piensen que soy el mejor, el fantástico señor zorro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Pero esta no es la primera vez que esta cinta rompe la cuarta pared. Frases como estas. Ahora voy por un rescate a como dé lugar. Un rescate a como dé lugar. O estos acercamientos a las caras de los personajes nos hace pensar que Anderson constantemente quería romper la línea de la cuarta pared. Esta historia es muy predecible. Y también nos hace pensar de que estos animales están realmente conscientes que actúan en una película. Te amo, Felicity. También yo. Ah, mira. Mejor dejemos mi reacción en vivo a esta escena. Siempre fue más divertido cuando lo hacíamos juntos. ¡Ah! Te amo, Felicity. ¡Besos burros! Oye, la escena es todo muy buena. Debo admitirlo. Pero en realidad fuera de pinches furros siento que esta escena es súper necesaria y es súper bonita porque a pesar de que Felicity en realidad se cuestiona el hecho de que se haya casado con el señor Zorro en realidad lo ama y ese beso simboliza que va a estar ahí para él para siempre a pesar de todo. Tampoco digamos que el señor Zorro es tan malo si simplemente comete errores. Errores muy humanos curiosamente. Y casi parece una escena de despedida porque el señor Zorro también se da el tiempo de hablar con su hijo en una escena nuevamente muy simbólica. No es tu culpa es mía. Y saben es súper chistoso porque cada película que analizo en este canal me hace pensar que Frozen es una peor película de lo que dije en su momento. Porque acá al menos el padre a pesar de haber sido un mal padre en este momento reconoce que lo fue y tiene la intención de cambiar. Al menos a lo mejor no va a cambiar la personalidad de su hijo con esta diciéndole en este momento que fue su culpa en realidad que sea así pero al menos está la intención de arreglar las cosas. Aunque tiempo para enmendar las cosas no tiene mucho ya que sube a la superficie para aceptar su destino pero regresa un par de escenas más adelante ya que la rata fue contratada para recuestrar a H. Pero ninguno de sus padres permitirá que eso sea así. La batalla épica termina de la peor forma posible con la rata siendo electrocutada quien tras revelar la ubicación de Christopherson toma su último trago de sidra y pasa a mejor vida. Y esta escena es la que más se puede malinterpretar de la película porque estoy seguro que muchos de ustedes pensaron que en realidad el ratón toma su propia sangre. Aunque es más probable que lo que esté bebiendo la rata ni siquiera sea sidra sino que simplemente residuos de alcantarilla y alquitrán lo cual lo hace incluso más perturbador. Y cambian un poquito los planes. El nuevo plan involucra comenzar con un discurso como el que da a tu tío borracho de la noche de año nuevo el cual básicamente se puede resumir en dejemos nuestras diferencias de lado y salvemos a mi sobrina. Es así como el ritmo de los Beach Boys comienza a efectuar el rescate a como dé lugar. Supuestamente el zorro se entregará a cambio de traer de vuelta a Christopherson pero ninguno de los dos confía en el otro. Es así como un ambiente tenso es ambientado por una canción claramente influenciada por Ennio Morricone. Otro detalle interesante es que en realidad los humanos y los animales nunca hablan entre sí y acá no solamente se mandan cartas sino que también hablan el mismo idioma. ¿Trajeron al muchacho? Por supuesto que sí. Y el caos comienza al ritmo de la canción con letra incomprensible. Mientras sus compañeros animales queman todo a su paso incluso al calvo el señor zorro y su fiel Kyle emprenden rumbo al rescate en una moto moto la cual se cola a Ash y tras usar una tarjeta y entrar como si nada se encuentran con su peor pesadilla. La única opción que tienen es que el zorro distraiga al rabioso perro mientras Ash intenta rescatar a su primo. ¿Te llamas Spitz? Eso es alemán, ¿verdad? Ahora una versión rudimentaria del golpe ciclón. Lo que más me gusta de esta escena es la dualidad en cuanto a la banda sonora porque mientras el joven tiene una canción calmada y casi zen Cierra los ojos Pesas menos que una rebalada de pan La música del señor zorro casi parece una marcha militar. Ay, eres tan dulce. Al final Ash salva el día no de la mejor manera pero lo salva. Estoy bien. Y cuando están a punto de arrancar se encuentran con los humanos que le disparan obviamente a sangre fría pero el pequeño Ash por fin hace algo bien que es darle una cucharada de su propia medicina. Y tras recuperar la cola aparentemente destruida por el Beagle y saltar igual que en pollitos en fuga los humanos son derrotados y antes de cerrar la cinta tenemos una de las escenas más simbólicas de cualquier película animada que haya visto. y esta escena es tan críptica pero tan hermosa a la vez que en realidad no sabría muy bien qué decir sobre ella pero voy a intentar hacer el esfuerzo en pos de entretener la idea. Acá el señor zorro se encuentra con un lobo y a pesar de sus intentos por comunicarse con él incluso utilizando francés al final solo tiene respuestas utilizando el lenguaje universal los gestos los simbolismos son muchos el superar su trauma con los zorros el reencontrarse con su parte animal la resistencia de los animales que luchan para tener una vida incluso el hecho de que los cánidos solamente tengan dos familias vivas los canis y los vulpini hacen que estén el encuentro sea mágico interpretaciones sobre esta escena hay muchas pero me gustaría leer tus opiniones en la caja de comentarios tiempo después los peces gordos creen que los animales no vivirán mucho tiempo en las alcantarillas así que esperan pacientemente a que salgan pero el señor zorro siendo el fantástico señor zorro que es descubre una entrada hacia un lugar mágico uno lleno de deliciosa y nutritiva comida y tras un discurso nuevamente digno de tu tío ebrio y celebrando con cidre de manzana bueno todo menos H porque él es único y especial termina la cinta no sin antes tener una nueva noticia de Felicity en estos momentos solamente se puede bailar bailar al ritmo de Let Hear Dance en realidad tomó harto tiempo hacer este video vaya que me demoré pero esta película tiene muchísimas interpretaciones personales y muchísimos simbolismos y muchísimas referencias que en realidad no me quería dejar ninguna afuera pero fuera de su pariente complejidad en realidad el fantástico señor zorro es una película que nos deja un mensaje bastante simple y que también podría ser aplicado en la vida real esta película se puede interpretar de dos maneras desde el punto de vista del señor zorro y desde los ojos de su hijo uno cansado por tener que vivir la vida que no le gusta y el otro cansado porque la gente no lo entiende el desarrollo de personajes es tan bueno que al final ambos aprenden a quererse tal como son con sus falencias pero siempre intentando mejorar sobre todo en aspectos que dañan a los demás y esto es tanto obra de Anderson como del guionista Noah Buambach porque el libro original de hecho terminaba con el banquete de los animales pero tanto Noah como Wes agregaron la captura el rescate de Christopherson y las escenas simbólicas el final del supermercado todo eso fue obra de ellos y aún es más valorable que Wes Anderson estando a miles de kilómetros del equipo de producción sacara una película tan íntima y tan bonita como esta a pesar de la distancia incluso consiguió que los tonos amarillos los tonos aranajados fueran predominantes en cuanto a la paleta de colores de la película pero en cuanto al tratamiento al color de este director en realidad deberíamos hacer un video entero porque vaya que es interesante el fantástico señor zorro es una película hermosa y que debería ser conocida por más gente porque nos enseña valiosas lecciones sobre la vida entre ellas que si les gustó este video deberían darle like y suscribirse a mi canal si no lo has hecho me gustó pero no debería serlo esto es todo por ahora chiquillos yo por mi parte me despido espero que estén muy bien ahora me voy a tomar unas pequeñas vacaciones voy a estar un par de semanitas fuera del canal y fuera de hacer directos también pero va a ser para mejor y vamos a volver con las pilas totalmente recargadas para este 2022 como es tradición ya en estos videos voy a dejar una encuesta pública para ver cuál es la siguiente película de stop motion si llegamos a los 8000 likes no quiero que sea de Tim Burton en esta ocasión si es que llegamos a los 8000 likes en este video me gustaría analizar algunas otras tal vez Maribax tal vez Jim y el Durazno Gigante si podría ser podría ser películas fuera de Burton en realidad ahí vamos a checar qué onda y para terminar simplemente decir que si quieren apoyar este canal pueden hacerlo tanto en miembros de YouTube como en mi nueva plataforma de donaciones que es eSponsor que ahí estamos comprando equipamiento para mejorar estos videos compramos la camarita compramos hace poco el stream de octa también que debería estar disponible ya estas próximas semanas en el canal y a lo mejor no sé comprar alguna otra cosa para mejorar la calidad de estos videos no se olviden seguirme en mi Instagram que es la red social que más activa tengo y sin nada más que decir chiquillos muchas gracias por el apoyo muchas gracias en el video de Charlie la verdad el apoyo ha sido muy bonito y me motiva a seguir adelante en este canal que descansen besitos y nos vemos bueno si quieren pueden ver más videos del canal les voy a dejar ahí la lista de reproducción de resúmenes y curiosidades que tengo en el canal así que eso cuídense nos vemos y nos vemos